Música Muy buenas a todos amigos de PSR y bienvenidos a la letra D aquí en SNESPEDIA Bueno, la letra D es bastante extraña porque si este fuese un canal japonés Si este fuese un canal de Super Nintendo japonés, ya sabemos, Super Famicom Pues el top variaría muchísimo, los juegos incluidos aquí variarían mucho, mucho, mucho Porque allí hubo muchísimos RPGs y juegos de tipo Roll, etc. con toques rolleros diferentes de los de Squaresoft Es decir, muchísimos juegos, Enix misma triunfó en la letra D con sus Dragon Quest Juegos que no quiero incluir, pero no porque no me parezcan buenos, sino porque están en japonés Y es que un RPG en japonés es algo muy injugable, no por uno occidental A no ser que los juegos tengan elementos en inglés, etc. Así que en esta letra D vamos a incluir algún juego japonés Pero por supuesto juegos que podamos jugar aún con el idioma ahí delante Y por supuesto algún que otro juego conocido en la letra D Así que vamos allá En esta misma línea que estaba comentándoos, pues el primer juego que os voy a presentar no salió de Japón Se trata de Aeto no Sama Apare Ichiban Un juego que es cachondeo puro Normalmente en estas listas casi siempre todos los juegos estaban enfocados a ser juegos más serios Algunos más desenfadados, pero al fin y al cabo juegos serios Este juego podríamos denominarlo como un juego de cachondeo Porque es bastante grotesco y extravagante De hecho no pararemos de reír con muchas cosas que saldrán en este juego Tiene ese típico humor japonés que roza entre casi la vergüenza ajena Y por otro lado el humor La verdad tenemos dos personajes totalmente extravagantes para elegir Un occidental o un oriental Y la forma de avance se parecerá mucho a los Poké and Rocky o a los Gambareko Emo Es un juego de acción con vista cenital Que aún estando en japonés es perfectamente jugable Lo mejor que se puede para dos jugadores Así que si queréis echaros unas buenas risas en tono desenfadado Esta es la mejor opción que tenéis Como segundo juego vamos ya con el bombazo En este caso si fue internacional, apareció en todas las regiones Como es el grandísimo Demon's Crest o Demon's Blaison Un juego que en su época hay que decir que las ventas no acompañaron en nada O sea, vendió poquito Tampoco es que fuera excesivamente conocido Capcom tuvo juegos que fueron mucho más vendidos y conocidos como los Mega Man X Pero este Demon's Crest permaneció en la sombra En Japón se le conoció como Demon's Blaison Y es la tercera parte de una gran trilogía Que apareció en Game Boy y NES Las anteriores entregas Bien, nos pedimos a Firebrand En un juego plataformero pero laberíntico Y con cierto toque Metroid Que volver a zonas ya exploradas Para volver a encontrar caminos nuevos, etc. Y es muy difícil Es uno de los juegos de casco más difíciles de esta consola Unos gráficos sin sonido épicos Y yo diría que uno de los mejores juegos que tiene Super Nintendo Ya que entra dentro del universo Ghost and Goblins Por lo cual ya tenemos mucha calidad garantizada Como tercer juego quiero recomendar uno de fútbol Aunque a mí el fútbol no me gusta Pero este videojuego a mí me entretuvo mucho Y me gusta De hecho con otra persona he podido jugar Y nos hemos divertido un montón Se trata de Dolakis Alix Soccer Que es un juego protagonizado por la mascota de Zoom Zoom es una compañía japonesa Que tuvo varios videojuegos en distintos sistemas En Super Nintendo también Como por ejemplo Phalanx Que la P posiblemente pueda aparecer ese juego Ya lo adelanto Y en este caso Dolakis Alix Soccer Es un juego que se aleja tal vez De otros juegos de fútbol más serios Como International Super Star Soccer, etc. Y nos ofrece un juego en tono más desenfadado Más divertido Con bastante más cachondeo Tenemos un movimiento por ejemplo En el que podremos elevar la pelota Pues para evitar que nos hagan faltas O que nos quiten el balón Muy divertido, cortito, eso sí Pero mucho más disfrutable con otra persona al lado Gráficos y sonido también muy buenos Y por supuesto muy cómicos Como cuarto juego Otro caso de esos En los que el juego se encarece con el tiempo Es conocido con el tiempo Pero en su época Vamos, pasó sin pena ni gloria Porque fue solapado por otros muchos Se trata de Darius Twin Un subtenado horizontal De la famosa Taito Y un gran juego dentro de la saga Darius No es ni mucho menos el mejor de la saga Pero se defiende muy bien Y es bastante mejor que el otro Darius que hubo También llamado Supernova Bien, Darius Twin nos ofrece varios caminos Como viene siendo habitual en la saga Pero con un alto componente también estratégico Porque tendremos que saber Que ruta nos conviene más Para recoger o no Más power ups de un tipo o de otro Por ejemplo, para recoger más escudos O para recoger antes más potencia delantera Un juego que tiene varios enemigos finales Muchos jefes Y una música compuesta por Zuntata Que es bastante buena Para todo buen amante del Sutenab Darius Twin Es una de las mejores opciones que tiene dentro de Super Nintendo Además salió en todas las regiones también Y por último un juego que quiero mostrar en estos especiales Debido a su poderío técnico Más que a la jugabilidad que también es buena Pero para que veáis de lo que era capaz también una Super Nintendo Se trata de este maravilloso Dirtracks FX Que además de ser divertido Es bastante bueno a nivel visual Es un juego de motocross de carreras Completamente en tres dimensiones Con unas pistas poco detalladas Pero muy visuales Es decir, que se ven muy bien Y se distinguen muy bien sus elementos Este juego utilizó el chip Super FX Pero el 1, no el 2 De hecho fue el último juego que utilizaría el chip Super FX Antes de que se pusiera de moda el 2 Que es bastante más potente Para llevar el chip FX1 como digo Muestra unos efectos gráficos alucinantes Y además el juego es rápido y fluido Una cosa que se agradece en este tipo de videojuegos Muy bien, pues esperamos que hayáis aprendido Y hayáis tomado nota de estos juegos en la letra D De los cuales, por cierto 4 de los 5 juegos que os hemos mostrado Menos el de Monst Crest Todos son multijugador Todos los podemos jugar con un amigo Por lo cual el factor diversión está más que asegurado Si bien, algunos apartados jugables Tienen menos nota que avisar Que es porque bien tienen algunos fallos Que podrían haber sido depurados O bien porque tienen cosas que es que no cuadran demasiado Más adelante, si se da el caso Haremos análisis más pormenorizados De alguno de estos juegos Pero ya digo Si un juego tiene menos de 8 en jugabilidad Es porque algo falla Algo tiene que tampoco es perfecto Si tiene un 8 o más Es porque el juego es súper divertido Desde el segundo uno Pues nada amigos Un fuerte abrazo Y hasta la letra E